Cuando quieras 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 Escyas Eh ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a ponernos de pie, todos, y vamos a comentar. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia, la paz, la alegría del Señor esté siempre con todos vosotros. Vamos a gracias a Dios porque de nuevo estamos en este lugar precioso, entrañable, bendecido por el Señor. Vamos a mirar a la Virgen del Carmen que nos acompaña en este día de su fiesta y a pedirle que nos siga ayudando para que como hoy celebramos esa palabra de Dios que ella acoge en su corazón, nosotros también la sepamos acoger y dé siempre el mejor fruto. Y damos al Señor perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdita Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por él Te suplicamos Señor, que por la poderosa intercesión de la Virgen María en su abocación del Monte Carmelo, nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo tu monte de salvación, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos los que podáis sentaros en silencio y escuchamos la palabra de Dios Lectura del Proeceta Isaías Esto dice el Señor, cómo bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semillas el sembrador y el pan que se come Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Salmo responsorial La semilla cayó en tierra buena y dio su fruto La semilla cayó en tierra buena y dio su fruto Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua La semilla cayó... Tú preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrenos Tu llovizna nos deja mullidos, bendices tus brotes La semilla cayó en tierra buena y dio su fruto Coronas el año de tus bienes Tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo Y las colinas se hornan de alegría La semilla en la tierra buena y dio su fruto Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de nieces Que aclaman y cantan La semilla en la tierra cayó buena y dio su fruto Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción Para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto Y no solo eso También nosotros que poseemos las primicias del espíritu Gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Palabra de Dios Aleluya 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 Señores, ve con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla Les habló mucho rato en parábola Salió el sembrador a sembrar Al sembrar un poco cayó el borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otro poco cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda, brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol se abrazó Y por falta de raíz se secó Otro poco cayó entre zarzas Que crecieron y lo ahogaron El resto cayó en tierra buena Y dio grano Unos ciento, otros sesenta, otros treinta El que tenga oídos, que oiga Palabra del Señor Gloria al Señor Sentados un momento los que podáis Vamos a dar gracias a Dios Porque de nuevo estamos aquí De nuevo estamos aquí en este lugar Tan bello y tan lleno de la gracia de Dios Y del esfuerzo de tanta gente Que nos ha precedido nuestro pueblo Nuestra bahía, en nuestro entorno Y damos gracias a Dios por estar aquí Con la imagen de la Virgen del Carmen Que ella siempre nos enseña A escuchar esa palabra de Dios Que Jesús nos insiste en que es bueno Que la acojamos para que nuestra tierra Al corazón de cada uno De el mejor fruto Decía el Evangelio que Jesús se sentó Junto al lago, en una barca Como está aquí esta tarde Junto a nuestra bahía También llamando a la puerta De nuestro corazón Para recordarnos que hace más de dos mil años Que las semillas del reino La palabra de Dios se está sembrando En los corazones de los hombres y mujeres De formante y de este entorno Y esa palabra que se ha ido sembrando Ha ido dando frutos abundantes Que nosotros nos hemos ido recogiendo Y ahora los estamos disfrutando No siempre ha dado el mismo fruto Porque el corazón humano es así El 30, el 60 Lo importante es que siempre haya algo de fruto Y que cada uno aportemos algo a esta vida Dejemos algo bueno sembrado Cada día en la familia En el trabajo En el pueblo En nuestro ambiente Porque lo que Dios quiere es Que todo eso que Él siembra Tan bueno en nuestros corazones Luego vaya dando el fruto Por eso le pedimos también A la Virgen del Carmen Que de nuevo nos ayude Para que ella nos dé también Ese empujón que necesitamos Ese ánimo nuevo Para que no olvidemos nunca Que necesitamos escuchar esa palabra de Dios Esa palabra que decía la primera lectura Que es como la lluvia Que baja y empapa la tierra El corazón humano Necesita de esa palabra de vida De amor, de esperanza Para no resecarse demasiado Para que no lleve demasiada grieta Y para que no nos venza ningún rencor Ni ningún aire maligno de esta vida El corazón humano necesita ser regado continuamente Por esa palabra divina Es una palabra de amor Que nos llena y nos transforma Nos da vida en el corazón Nos da siempre esperanza, paz Y renueva en nuestros corazones Vamos a hacer caso de lo que el Señor nos dice Que la Virgen nos ayude La Virgen del Carmen Para que nosotros hoy podamos sentir ese gozo Decir Señor, que don es tu palabra Que hermoso es que tú me hables Porque lo que tú me dices es muy importante Es hermoso que hable un padre y una madre en una casa Es hermoso que hable gente siempre a nuestro lado Es hermoso que Dios sea tan bien escuchado Como tenemos que escuchar a mucha gente Pero Dios también Porque la palabra de Dios es la mejor palabra Y es la que más nos enriquece La que nunca nos engaña Y la que siempre nos lleva a buen puerto A buen destino Ayúdanos Señor Para que nosotros hoy También tomemos en serio esa palabra tuya La busquemos, la amemos, la meditemos Como la Virgen del Carmen La guardemos en nuestro corazón Y hay dentro de nosotros De siempre el mejor fruto Que esa palabra llegue a cada familia de nuestro pueblo Y de paz, de estabilidad, unidad De cada día Ese espíritu de sacrificio, de lucha Para sacar a vuestros hijos adelante Para educarlos siempre en el bien Para no rendiros en las dificultades Que esa palabra sea escuchada en el corazón De los más jóvenes Para que también su vida tenga sentido Y sepan lo que quieren Y alcancen en la vida Esa plenitud humana Que esa palabra llegue al corazón de los mayores Y sea siempre consuelo Sea esperanza Y sea siempre sosiego y paz Por el inmenso bien que habéis hecho en este mundo Que esa palabra llegue a los más pequeños De estos que están aquí Teciendo y viviendo Para que ellos también en la vida Acierte y elijan El camino verdadero Que esa palabra llegue A los pueblos, a las ciudades A los responsables también De nuestro pueblo Para que os ayude aquí Que tenemos la suerte de tener A nuestro alcalde Nuestra corporación municipal Nuestro alcalde pedáneo A tanta gente que estamos seguros Que cada día Hacéis lo mejor que podéis Por el bien De cada uno de nosotros Esa palabra de Dios Os ayude Os dé siempre También esa luz Que se necesita Ese consejo Para acertar Las decisiones Que nunca son fáciles Pero que son muy importantes En la vida de cada pueblo Y de cada lugar Querimos que esa palabra Siga siendo sembrada Y escuchada En todos los corazones humanos Vamos a pedirle a la Virgen del Carmen Que nos ayude Y a dar gracias Porque este año Muchas veces Comento con Pedro Con el alcalde Y con muchos de vosotros Ya tenemos Ahí La bahía Que hermosa Ya se nota algo ahí Poco a poco Que no pare Que el año Decía yo ahora Señor alcalde Digo A ver si algún año Podemos embarcar Ya la Virgen ¿No? Una barca ahí ¿No? Tomá Podremos A ver si Poco a poco ¿No? No perdamos No perdamos La fe Ya verás como poco a poco De momento De momento Ya se nota Y damos gracias a Dios Que así sea Vamos ahora A seguir la celebración Que nos hace tarde Y a seguir viviendo Esta inmensa alegría De estar de nuevo juntos En este lugar Tan bello Y tan querido Nos ponemos de pie Y vamos a procesar La fe Diciendo si creen ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Si creen ¿Creéis en Jesucristo Junto Hijo Nuestro Señor Que nació de María Virgen Como Dios resucitó Y está sentado A la derecha del Padre? Si creen ¿Creéis en el Espíritu Santo En la Iglesia Católica En la Comunión De los Santos En el Perdón De los Pecados En la Resurrección De la Carne Y en la Vida Eterna? Esta es nuestra vida Vamos a pedir ahora Mis queridos hermanos En primer lugar Por nuestro pueblo De Formán Por todo nuestro Fémino Municipal Y la Unión Del que formamos parte Vamos a pedir al Señor Que con su palabra Cada día Mejoremos nuestra vida Roguemos al Señor Y damos también Por nuestra familia En nuestros hogares Para que esa palabra Entre también Ayude Y renueve La vida De cada hogar Roguemos al Señor Y damos también Nuestro alcalde Por los concejales Los canepedaños Por todos los que Cada día Como hemos dicho Estáis ahí Para que Dios Os ayude Escuchéis Roguemos al Señor Y pidamos Por los que más sufren Por aquellos que viven Tantos problemas Los enfermos Roguemos al Señor Y recordemos A los que tenemos En el cielo A tanta gente buena Que ya vive Junto a Dios Porque se han ganado El cielo Se han ganado La paz eterna Su esfuerzo Su tarea Cuando íbamos A seguir de la iglesia Hemos dicho La cruz Siempre la llevaba Pepe Pepe Rodríguez Y ahora está en el cielo El año pasado Estaba por aquí Organizando Y dando vueltas Así es la vida Vamos a recordarnos A todos Para que descansen Junto a Dios Probemos al Señor Señor, ayúdanos Y concédenos Con la intención De la Virgen del Carmen Que nunca nos falte Tu bendición Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Sentamos Representamos El vino De el pan Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Por siempre Señor Orada hermanos Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Lleva de tus manos Este sacrificio Con la avanza Y gloria De su nombre Para de nuestro bien Recibe Señor Estotón Y por intención De la Virgen del Carmen Concédenos Que se convierta En un plamento De salvación Porque su Cristo Nuestro Señor Que bien Señor Esté con vosotros Levantemos El corazón Hacemos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Y alabar Y bendecir Y proclamar Tu gloria En la festividad De la Santísima Virgen del Carmen Porque ella Porque ella siempre Nos guía En este mundo Hacia ti Y nos da siempre El don De acoger Tu palabra Para que der Mejor fruto Por eso Unidos a todas Las criaturas Cantamos Con humilde fe Santo 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 Es el Señor Dios De tu Virgen Que nos Están En Tiego Y la Tierra En tu Gloria Hosana Hosana En el Tierra En el Tierra En el Gol que viene En el Nombre Del Señor Hosana En el Tierra Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos Dones Con la Ecusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Lo Dio A su Discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que será Entregado Por vosotros De mismo De mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cali De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cali De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro bispo José Manuel Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Como hemos dicho De todos los hijos E hijas De formán Que ya viven En el formán Del cielo Y a todos los difuntos Admítelos a contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y madre nuestra Los apóstoles Y todos los que han vivido En tu amistad A través de los tiempos Mercamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a rezar Padre nuestro A sentirnos Hijos de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu amor Venga A la luz De tu reino Haga fe De la luz De la luz De la luz De la luz Y la luz De 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 la luz Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Esa paz Que tú quieres Para todos los pueblos Tú que vives Y reines Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Estés siempre Con vosotros Amén Amén Démonos Procesionalmente La paz Amén 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 El cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en el sur. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es su grito, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso en los llamados, a la pena del Señor. Señor, yo seguido de que entres en tu casa, en una palabra tuya pactará para sanar el cuerpo de Cristo. Gracias. Si queréis comulgar, os acercáis por aquí donde mejor os vengan, los demás podéis sentaros. Gracias. 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 Señor, te damos gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Vamos ahora a ayudar los que podáis, los fuertes, para que podamos llevar la Virgen a la Iglesia. ayudar a ayudar ahí a todos los que podáis, los organizamos y salimos ya a la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.